... a los gringos ... son los mismos cobardes estamos cuidando a los hijos ustedes es una fe es un chiquillo y me caen casi un perro es un chiquillo es un chiquillo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Por qué ustedes se tiran aquí el chulera? ¿por qué el chulera? ¡por qué el chulera! ¡por qué el chulera! ... ... ... ¡Vamos! 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 Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas